Son muchas las causas en las que están, tanto él como de Sousa, en las que están siendo investigados. Hay un juicio, incluso se está haciendo todos los jueves. Viene algo lento, porque es una audiencia por semana. Este problema de los tribunales que hacen una audiencia por semana, porque están llenos de causas. Entonces, claro, un juicio que tiene que durarte dos, tres meses, te dura seis meses, ocho meses, un año. Está mal, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que escarcelados y ya son varios la lista. Vos sabés que cada vez voy sumando más a la lista del... ¿Cuántos en total? Y ya superan la docena. ¿Doce? ¿De un total de...? No, estamos hablando de docenas, te estoy diciendo, de los últimos meses y medio. De un total de ochenta detenidos que hubo fácil en las diferentes causas de corrupción. Estamos hablando de preventivas que se han dictado durante todo 2018. Algunas perduran, ¿por qué? Porque tienen condenas. Caso Vudú, por Chicone, caso Jaime, por la tragedia de Once. A Esteche lo liberaron porque dicen que la causa va a ser muy larga. Sí, 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 sí. Es lo que te decía, son los tiempos, ¿no? A ver, una consecuencia, y tiene que ver también la situación de Esteche, que pasó hace pocos días. Esteche estaba por el memorándum de entendimiento con Irán. Estaba detenido hace dos años. ¿Qué pasa? Lo tiene un tribunal y dicen, no sabemos cuándo va a ser el juicio. No lo podemos justificar que siga detenido porque la ley te dice dos años en preventiva por uno más, un año más. Pero ese otro año que podés postergar la preventiva necesita de justificarlo de alguna forma. Bueno. Los jueces dicen, sí dicen, no tenemos el juicio previsto hacerlo en breve. No hay peligro de fuga, la verdad no podés justificarlo más. En el caso de Cristóbal López, él dice, ¿qué significa que no haya puesto los 60 millones cash o con una transferencia? ¿Y qué significa que sea una caución? ¿Qué diferencia hay? Es como un seguro de un auto. Presenta un aval con un seguro de una determinada empresa. Él tiene que cubrir, no sé los costos, desconozco los costos, pero cubrir esa póliza de seguro mes a mes. Es como un seguro de cualquier vehículo. ¿Es una estrategia como para decir, no tengo plata? A ver, hay que ver los ofrecimientos que ha recibido. Él recibió ofrecimiento. Él tiene plata. Patrimonio la tiene. Lo que pasa es que la tiene embargada, inhibida. No puede poner plata de su bolsillo. Entonces, optó por un seguro de caución. Hay que ver qué cláusulas tiene ese seguro y hay que ver qué ofrecimientos recibió, que sí los recibió justamente para cubrir esa suma. Pero bueno, fue por esa estrategia. Es la doctrina de Iruzum, ¿no? La de las presiones preventivas. Sí, imperó mucho esa doctrina. Yo creo que, Guille, un conjunto de cosas que sucedieron de una parte a este tiempo tiene que ver con tres. Primero, advierten los jueces un cambio de clima político. Y después también lo que tiene que ver con el paso del tiempo. Si no, hay condenas, hay preventivas y son más débiles. Bueno, Sergio Farella ha traído este adelanto y va recabando información sobre esta ya docena de... Sí, sí, sí. Las diferentes causas de corrupción se evidencia más en cuadernos porque es donde más detenidas había. Sí, Lorena. No, que yo le quería preguntar, a ver, ¿podemos repasar quiénes quedan adentro? Porque la sensación que uno tiene es que esto es como el final de la doctrina de Iruzum, que vuelve a reacomodarse la justicia. O casualidad, con los tiempos políticos también. Y quedan pocos dentro de la cárcel, más allá de que los procesos judiciales continúan. Sí, en causa de cuadernos, Lore, mirá, lo tenés a Julio De Vido, pero atención, De Vido cumple ahora 70 en diciembre. Le alcanza... Puede tener arresto domiciliario. Puede tener arresto domiciliario. Barata, que era su entonces segundo, está con prisión preventiva. Después hay algunos, como el abogado Miguel Ángel Plo, que tiene prisión domiciliaria. Pero ya todos los empresarios, Ferreira, era el último, había recuperado la libertad. Atención, nos está llamando el móvil desde Ezeiza, en virtud de esto. Sí, Gonzalo Asís. En vivo. Bueno, Guille, para contarles que ya se llevaron a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, ¿no? Tal como imaginábamos, iban a hacer una maniobra para poder disuadir a la prensa, para poder, bueno, no llamar la atención. Los sacaron en una camioneta en la cual, obviamente, lo último que se hubiese imaginado es que ahí iban estos dos empresarios porque fueron muy bien ocultados, por decirlo. Y ya van camino a la ciudad de Buenos Aires para el momento ya de la liberación definitiva. No me refiero a esto de que seguramente los van a ver salir caminando o bien en el auto con sus familiares. Pero lo que bien explicaba hoy a la mañana Sergio Farella, se está cumpliendo, ¿no? Esto de que se los llevan en una camioneta, el servicio penitenciario, desde Ezeiza hacia el lugar donde van a ser finalmente liberados. Eso acaba de ocurrir recién y ya podemos decirlo y estamos en condiciones que Cristóbal López y Fabián de Sousa no están más, al menos por ahora, veremos qué ocurre en el futuro, pero por ahora no están más aquí en el penal de Ezeiza donde estaban detenidos con la prisión preventiva por las causas que seguramente Sergio les venía contando con mucha claridad al respecto de la obra pública, de los vínculos comerciales en términos de operaciones inmobiliarias con quien fuera presidenta de la Nación Cristina Fernández y con la causa madre, ¿no? Con la que todos conocemos, que fue muy famosa, que tiene que ver con la estafa al Estado argentino en lo que hace a la evasión impositiva por más de 8 mil millones de pesos. Ya se fueron llevados por el servicio penitenciario federal Cristóbal Sousa, perdón, Cristóbal López y Fabián de Sousa hasta ahora detenidos aquí en el penal de Ezeiza. Bueno, después volvemos con vos, en Madrid acá está Marcos Barroca. Final, Sergio, tu conclusión. Bueno, no termina acá la lista. Yo creo que va a haber más novedades de acá hacia fin de año, Guille, y sobre todo lo que venimos hablando, las preventivas, ¿no? Que muchas veces son cuestionadas si la justicia no actúa rápidamente, si no dictan condenas rápidamente, sucede esto. Salen así como entran, salen fácilmente. Ese es.